Los invitamos el día 29, 30 de noviembre y al cierre que va a ser el día 1 de diciembre. Estamos haciéndolo con mucho cariño desde la comuna de Pichilemu para todos los participantes. Durante estos tres días se van a desarrollar diferentes actividades, talleres para que participen. Está todo en nuestras redes sociales para que puedan acceder a los talleres y participar de este momento único en Pichilemu. Esperamos que sea una verdadera experiencia y que se vayan muy contentos de aquí de Pichilemu y ojalá podamos desarrollar las siguientes versiones de FECOM. Así que todos bienvenidos.